En una ciudad cualquiera, los problemas son cosa de todos los días. ¡Ya voy! El que busca encuentra. ¡Taxi! ¿Vodúa? ¡No, no, no! La búsqueda de la relación perfecta también es cosa de todos los días. Somos unos pervertidos, degenerados maníacos sexuales. El sexo es la llave del mundo. En el amor, uno se abre. La sensación de encierro vuelve a los machos violentos. Castradora. Impotente. Tápate. Romero, mimo, mesero. ¡Ya no crees nada! ¡Renójate! Te extrañé, monstruo. Perdóname, yo estaba muy tranquilo. Este tipo empezó a quererme patear. Sexo, pudor y lágrimas. Una comedia en la que seis personajes descubren los problemas y los placeres del amor. Demián Bichir, Susana Zabaleta, Jorge Salinas, Cecilia Suárez, Mónica Dion, Víctor Hugo Martín y Angélica Aragón. Sexo, pudor y lágrimas. Sexo, pudor y lágrimas. Este verano, solo en los mejores cines. ¡Son unos cerdos!